Y con 14 años me di cuenta de que si yo podía cantar en el tono de Paul McCartney cantando temas de Dieter Richard, yo podía cantar perfectamente a su vez temas de Dieter Richard. Lo que siempre me impresionaba era su manera de cantar, esa especie como de huracán de rock and roll que nadie más tiene. Eso era muy impresionante. Como rompiendo la voz así, muy arriba, con mucho soul, con mucha elegancia. Y bueno, a nadie se le ha vuelto a acercar. Lo que hacía él era tan energético y que si le pones unas guitarras distorsionadas es punk. Esa manera de ser que tenía tan llamativa, tan epatante, porque era alguien que no podía dejarte indiferente con esa vestimenta, con esos bailes, esa manera de moverse que era espectacular. Pues todo su histrionismo siempre, su energía. Bueno, es una definición de lo que es el rock and roll, algo como una especie de torbellino. Bueno, rompedor total. El efecto que producía verlo, yo no había nacido, pero incluso viéndolo luego, es un efecto que no se me ocurre a ningún artista que al día de hoy produzca ese efecto cuando uno lo ve. Deciros que su influencia ha estado después de la generación de los años 50, de la base puntual final de rock and roll, luego más tarde hizo discos de Soul, Gospel, y fue yo a gente, sobre todo la nueva ola inglesa de los 60, la nueva gente de Soul en su época como era James Brown, Notice Redding, Sam Cooke. Junto a Chuck Berry y Jerry Lee, yo creo que son los tres grandes padres, y Elvis, ¿no? El rock and roll, el puro rock and roll, ¿no? Y canciones, bueno, Long Tall Sally, Good Girl and Miss Molly, Tutti Frutti. Hasta aquí en Criswater hicieron un traveling band que, como el mismo Richard decía, dice, madre mía, si está tocando el rock and roll, 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 el rock and roll. Y canciones, bueno, Long Tall Sally, Good Girl and Miss Molly, Tutti Frutti. He grabado temas como Rebeca, que es un claro homenaje a toda su carrera, su estilo de música. Tratando de imitarle, como voy a bailar encima de ti o resaca, es intentando copiar a la literatura directamente. He escuchado todas las versiones, especialmente estos días que hay en vivo, en estudio, tiene no sé cuántas versiones de Lucille, y realmente es maravilloso, ¿no? Bueno, pues, bueno, la leyenda, sin duda. Así que, allá donde estés, un beso muy grande. Un recuerdo que dará para siempre en tanta gente. Despedimos a el pequeño Ricardo. Y bueno, Little Richard, el Big Little Richard, el gran pequeño Richard, va a estar siempre con nosotros, acompañándonos con su música y vamos a disfrutar de ella. Un abrazo. El arquitecto del rock and roll nos ha dejado, pero siempre seguirá vivo en su casa. La que ayudó a construir. Desde Rock FM. Hasta siempre, Little Richard. La que ayudó a construir. La que ayudó a construir. La que ayudó a construir.